Movimientos al volante en curvas. ¿Qué son y para qué sirven? ¿Es bueno o es malo hacer este tipo de movimientos durante una curva? Esto genera muchas dudas. Hay quien dice que es bueno y hay quien dice que es malo. Y ambas opiniones son correctas. De lo que depende es el momento, el lugar, el coche y la superficie en donde se haga. En un manejo deportivo, en donde vas al límite realmente, sí se suelen hacer este tipo de correcciones. Porque vamos a muy alta velocidad y en búsqueda de tener el mejor agarre y estabilidad. Y con esta finalidad es necesario hacerlo. Pero eso es únicamente en un manejo deportivo, ya sea en pista o en rallies. Estos movimientos se hacen para corregir, prevenir o anticipar movimientos que el coche pudiera hacer. Ahora, en un manejo convencional esto no es necesario, no es útil y no es para nada recomendable. En un manejo en carretera estos movimientos no son necesarios. Puesto que no estás poniendo el coche en este punto en el cual pierdan adherencia a los neumáticos. No es necesario manipular o corregir la dirección del auto en este tipo de manejo. Dado que únicamente haríamos algo contraproducente. Ir moviendo la transferencia de peso de un lado a otro y de una forma brusca además. Y eso inevitablemente nos generaría inestabilidad en la curva. Imagínense hacer esto con una SUV en una curva de bajada y lloviendo. Estaríamos poniéndonos en riesgo innecesariamente. Hace poco leí un comentario en Facebook donde había un experto diciendo que este movimiento había que hacerlo sí o sí en cualquier tipo de conducción. Que hasta los pilotos de Fórmula 1 lo hacen. Y como les digo, hay dos escenarios. En un manejo deportivo esto hay que hacerlo siempre. Pero no en un manejo convencional como dice este brillante experto. ¿Y por qué les explico? Cuando uno va al límite, va en el punto en el cual los neumáticos al contacto con el asfalto va tan rápido que ya va casi en el punto en donde no hay adherencia y casi va flotando. Entonces, si les gusta el canal, suscríbanse. Mi nombre es Alejandro Torres. Muchas gracias. Gracias. Gracias.